Felices 15, Yuli. Que Diosita te bendiga. Un abrazo y un beso desde acá. Te queremos mucho. Que te la pases muy bien. Que la pases muy bien. Que amamos. Hola, Yuliana. Te felicito a tu tía Alejandra y te saluda por tus 15 años que cumpliste. Te deseo todo lo mejor del mundo al lado de tus papás. Que Dios te bendiga siempre. Que te tenga bien en esas lejuras. Pero siempre están en mi corazón. Tú y tus papás. Hola, Yuli. Deseo de todo corazón que te la estés pasando muy bien. Este día debe ser muy especial. Todos, pero este un poco más. Porque celebrar 15 años es una etapa muy linda. Que Diosito y la Virgen de, la Virgencita te acompañen en tu vida. Que te guíen por un buen camino. Te llamo en mi corazón y te envío un fuerte abrazo. Que te la pases súper bien. Y que disfrutes esta felicidad. Hola, mucho gusto saludarte. Espero que la estés pasando muy bien. Desde aquí te enviamos un fuerte abrazo. Y que cumplas muchísimos años más. Felices 15 y espero verte pronto. Cuídate bastante. Adiós. Hola, Yuliana. Buenas noches. Te saluda tu tía Carlita. Estoy muy contenta de que estés cumpliendo tus 15 años. Te deseo muchísimas bendiciones. Sabes que te quiero mucho. Y que espero que pronto vengas a Salamá. A tu tierra natal. Porque acá naciste tú. Me siento muy orgullosa de que seas una buena estudiante. De que hayas crecido mucho. Y pues acá te extrañamos. Porque quisiéramos que estuvieras acá. Hubiera querido estar en tu fiesta de cumpleaños. Pero sabes que pues la distancia es muy grande. Y desde ya pues deseo de que comas mucho pastel. Que bailes mucho. Que disfrutes tu cumpleaños. Y les mando un fuerte abrazo. Les mando muchas saludes. A tu mami, a tu papi, a tu hermanito y a tu mascota. Y pues disfruta este día. Te estoy mandando un saludo desde Saboreando. Y acá pues cuando vengas vas a degustar de una piña preparada. O de un smoothie al estilo Saboreando. Te quiero mucho. Y que bailes mucho. Bye. Te quiero. Juliana. Adiós. Hola Juliana. Buenas noches. Desde Salamá. Te mando un fuerte abrazo. Muchos besos. Y que te deseo que estés muy feliz en tus 15 años. Te cuento que cuando tú naciste yo te vi de bebé. Y me emociona mucho saber que pues ya estás cumpliendo tus 15 años. Soy tu tía Carlita. Te recuerdas. Siempre te dije que te quería mucho. Y cuando tú venías siempre estabas contenta porque íbamos a jugar un ratito. Te cuento que te mando un saludo desde Saboreando. Y cuando tú vengas te vas a venir a degustar de una granizada o un smoothie patrio. Que yo hice este mes. Este día 15 de septiembre. El día de ayer. Los lancé al mercado. Y pues han sido todo un éxito. Pues nena desde Salamá. La tierra del Quetzal. Te mando muchos abrazos. Te quiero mucho. Y que la pases muy bien. Disfruta tu cumpleaños Juliana. Bye. Felices 15 años Juliana. Dios te bendiga. Te queremos. Saluditos Julianita. Que hace mucho. Te queremos mucho. Adiós. Hola hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Gusto de saludarles a todos. Espero que la estén pasando muy bien. Un abrazo muy fuerte. Una felicitación a Juliana por sus 15 años. Esas 15 floridas primaveras. Te queremos mucho. Desde Guatemala. Te mandamos un fuerte abrazo. Y te deseamos toda la felicidad del mundo. Hola Yuli. Feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Te mandamos un abrazo fuerte. Te esperamos por acá. Te quiero mucho. Que Diosito te bendiga. Hola Yuli. En este día tan especial. Quiero desearle muchas felicidades. Que Diosito le conceda los deseos de su corazón. Y la bendiga grandemente. Y que le dé mucha sabiduría. E inteligencia. En esta nueva etapa de su vida. Se le aprecia mucho. Un fuerte abrazo a la distancia. Y que disfrute su día. Bendiciones. Hola Yuli. Que Dios te bendiga. Que gusto saludarles. Aquí te saluda Fabián Ampérez Mendoza. Amigo de tu querida madre. Y aquí me acompaña mi hija y mi esposa. No está. Porque está trabajando. Pero en realidad nos llena de mucha satisfacción. Y sobre todo mucha gratitud en el corazón. Saber de que has llegado a tus 15 años. Son 15 años de primavera. 15 años sin duda. En la cual has recibido la bendición y la protección de Dios. Y por eso es un motivo creo yo. De fiesta y alegría. Estamos aquí desde Guatemala. Y justamente en Salamá. La tierra de tu querida madre. Y sin duda ustedes también. Y aquí dentro del humo. Porque ya estamos cocinando algo para celebrar a tus 15 años. Pero estoy seguro que la vas a pasar muy bien. Entonces nuestro deseo es que esa fiesta de tus 15 años. Sea una fiesta inolvidable. Única por supuesto en la vida de toda señorita. Y desde acá de Guatemala. Recibas entonces el saludo cordial de la familia Ampérez Tahuico. Feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Y queremos hacer una breve oración. Padre te damos gracias por los 15 años de Yuli. Ponemos en tus manos su vida. Sus proyectos. Sus sueños. Y queremos que se haga realidad. Gracias por tenerla allá en los Estados Unidos. Con mucha bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones Yuli. Feliz cumpleaños. Te mandamos un gran saludo desde Guatemala. Esperamos algún día poder abrazarte y celebrar juntos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones Yuli. Felices 15. Hola Yuli. Hola Yuli. Felices 15. Que Dios te bendiga. Te quiero mucho. Espero que cumplan muchos años más de vida. Te esperamos aquí para celebrar juntas. Felices 15 años Yuli. Espero te la pases bien en tu fiesta. Y aquí estaré esperando mi pedazo de pastel. Te queremos mucho. Te queremos mucho. Hola Yuli. Feliz cumpleaños. Te queremos mucho. Saludos. Te quiero Guatemala. Claudia Everett. Mi tío. Hola Yuli. Feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga grandemente. Ya son 15 años en los cuales me imagino que has pasado muchas cosas. Pero gracias a Dios estás cumpliéndolos. Y la verdad es que te queremos demasiado. A pesar de que estamos muy lejos. Pues el cariño es demasiado el que te tenemos. Y así mismo esperamos tenerte pronto aquí. Feliz cumpleaños Yuli. Espero que te la estés pasando muy bien. Y no sé qué decir. Feliz cumpleaños Yuliana. Dios me la bendiga. Saludos a sus padres. Feliz cumpleaños Yuliana. Feliz cumpleaños Yuli. Espero que la pases muy bien. Feliz cumpleaños Yuli. Que Dios te bendiga. Feliz cumpleaños nena. Espero que el Señor le conceda muchos años más de vida. Y gracias por los 15 años que le ha dado. Y esperamos que disfrute con sus amiguitos. Con sus amigas. Y con sus padres especialmente. Y que siga los caminos del Señor. Y Él la va a seguir bendiciendo. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños Yuli. Feliz cumpleaños Yuli. Que Dios te bendiga y te siga bendiciendo por el resto de tu vida. Sabes que te deseo lo mejor en esta vida. Y espero que te la hayas pasado muy bien en este día tan especial para ti. Sabes que te quiero mucho. Y te envío muchos saludos. Feliz cumpleaños Yuli. Y deseo que sigas cumpliendo muchos años más. Que Dios te bendiga y te quiero mucho. Hola, hola familia. Espero que se encuentren bien. Un saludito muy especial para ti Yuli. Hoy por ser un día muy especial. En tus 15 primaveras. Diciéndote que te la pases de lo mejor. Que acá de Salamá. Te deseamos un feliz cumpleaños. De tu familia. Que siempre te quiere mucho. La familia de tu tío Marvin. Aquí te deseamos lo mejor. Acá están tus primos. Hola, feliz cumpleaños prima. Que te la pases muy bien y que te cumples muchos años más de vida. Él es Dilan. Acá está Adair. Saluda. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Hola, prima. Hola, prima. Feliz cumpleaños, Dios. Feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Y pues deseándote todo lo mejor. Y que Diosito te cuide y te proteja siempre. Feliz cumpleaños. Un abrazo. Ne73. Feliz cumpleaños. eptá bien. Á fatto. Arras. οbrán. Cerrado. Plante. Arras. Espéren. Espéren. Espéren.